Las Paz de Corazón Partido 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 Y dar solamente aquello que te sobra, nunca fue compartir sino dar limos color Si no lo sabes tú, te lo engañó Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo en el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me atrapa esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Y llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas y te cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me atrapa esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Y llenará de primaveras este enero y bajará la luna y bajará la luna Dime si tú te vas y te cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Y llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas y te cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas y te cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón? Dime si tú te vas y te cariño mío, ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me atrapa esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas y te cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te va y te cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Y llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas y te cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Gracias.